Cuando ella pasa me quedo, mirando, mirando, mirando Es simplemente hermosa, tan maldita mente hermosa La veo y no puedo tenerla, la quiero y no puedo tenerla La vida no es para feo, porque soy un feo y ella es maldita mente hermosa Cuando ella pasa no puedo mover ni siquiera un dedo Es simplemente hermosa, tan maldita mente hermosa La veo y no puedo tenerla, la quiero y no puedo tenerla La vida no es para feo, porque soy un feo y ella es maldita mente hermosa La la la, hoy chakra mente hermosa La la la, si no es para que, no es para que, no es para que Porque soy un feo de mierda, y tú eres un feo de mierda No es para ti, no es para ti, no es para ti, no es para ti Porque somos feos de mierda, y ella... ¡Maldita mente hermosa! ¡La, la, la! ¡Maldita mente hermosa! ¡La, la, la! ¡Maldita mente hermosa! ¡La, la, la! ¡Maldita mente hermosa!